Con el objetivo de impulsar iniciativas de prevención, la Secretaría de Cultura de la Presidencia entregó kits a los animadores comunitarios y monitores regionales del programa Actívate por la Convivencia. Son 26 municipios en total a los que se les va a entregar estos implementos para que los jóvenes animadores culturales cuenten con las herramientas para impulsar su trabajo, para sistematizarlo, para hacer un registro también de lo que se hace y para ir optimizando la experiencia en el camino. Los paquetes que ayudarán a la labor administrativa de los trabajadores culturales contienen una computadora, escritorio, silla, archivero, papelería, material para stand de actividades oficiales, gorra y camisetas. La entrega de estos kits para ustedes animadores comunitarios y monitores regionales del programa Actívate por la Convivencia beneficiará a 30 jóvenes que coordinan y ejecutan el trabajo en las comunidades con el objetivo de impulsar iniciativas de prevención. El accionar de los animadores y monitores favorecen a la niñez, adolescencia y juventud mediante talleres de música, dibujo, pintura, teatro, entre otras expresiones artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!